Sergio Ramos nos metió en cuartos de la Champions. Pero la taberna insiste en que... Ramos esta noche ha salvado primero a Zidane. Ramos ha salvado a Zidane. Y ha salvado a la BBC. Y a la BBC. Hoy el Madrid pudo quedar fuera de la Copa de Europa. El Madrid pudo quedar fuera. Y eso que en la eliminatoria... Ganaron 2-6. Hoy marcamos goles... A la taberna. O capitán, mi capitán, que diría que. En nuestro viaje alrededor del mundo... Adivinan dónde hemos venido. Sus imponentes edificios. Muchos de ellos construidos durante el siglo XIX. La convierten en una de las ciudades victorianas... Más importantes del mundo. Segunda pista. Su plato más tradicional y sabroso es el haggis. Un espejo de pudín hecho con carne, cebolla, avena, sal y especias. La pista definitiva para los despistados. Aquí, el Real Madrid ganó no una, sino dos Copas de Europa. ¿Saben en qué ciudad estamos? Los madridistas seguro que sí. Tomen nota, porque no van a encontrar una guía de viajes más grande. Aquí veis. Aquí veis. Bienvenidos a 90 Minutes, un programa que nos gusta tanto el fútbol Que no es que comamos mucho, es que tenemos buen saque Y la que no se dejan ni las migas es mi compañera María Gómez ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Cómo estáis todos? Buenas noches Hay que empezar felicitando al Real Madrid porque por séptimo año consecutivo Está en cuartos de final de la Champions League Bien, bien, vale, sí, pero eso está bien, pero hay que felicitar al Presi Que hoy es su cumple, qué cosas tiene Ya sabes, por hacer un poquito la pelota Que luego el que se lleva los abrazos es el chonchi, como está en la calle Yo también quiero el mío Ay, Miki, no sé, no sé, aquí hablamos de fútbol Si antes está otras cosas Aparte es que se va a notar que es peloteo Se va a notar Pues tienes razón, fíjate Quedaría muy pelota, ¿no? Abrir el programa así diciendo Feliz cumpleaños, Presi Que cumplan muchos más Que sigas llevando el club de esa manera ejemplar No, no, quedaría un poquito Entonces mejor no decimos nada, ¿no? Yo creo que no Vale ¡Felicidades, Presi! ¡Que cumplan muchos más! Pero María, ¿dónde están los mariachis esos que te trajimos a ti? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿No te acordabas del cumple del Presi? Hoy, el cumple de nuestro presidente Menuda madridista estás hecha Pues claro que me acordaba, ¿eh? Claro que me acordaba ¡Felicidades, Presi! ¡Ay! Claro que me acordaba, Miki Lo que pasa es que seguro que el mejor regalo que se ha llevado Ha sido la clasificación del Madrid para cuartos Conseguida una vez más Gracias al partidazo del capitán Sergio Ramos Que silenció las más de 70.000 gargantas de San Paolo Con este doblete ¡A Toni Kroos en la cara del córner! ¡Buena pelota, Ramos! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Camero! ¡Sergio Ramos, tenías que ser tú! La pelota colgada al corazón del área El remate de Sergio Ramos Para evitar el problema Y empatar el partido Pelota al punto de penalti La búsqueda de nuevo Sergio Ramos El remate de Ramos ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Es un escándalo! ¡Es un santo de cama! ¡Es un escándalo! ¡¿De qué planeta has venido?! ¡Qué bobazo otra vez Sergio de cabeza! Hay tres cosas que causan pánico en los estadios de nuestros rivales Que solo sirvan cerveza sin alcohol Que te toque delante de un tío alto con el pelo así a lo pelocho Y que Ramos suba a rematar un córner Y con el de ayer Ya son 12 los partidos que el Madrid lleva sin perder en Europa Y 47 los que lleva marcando de forma consecutiva Con lo que el récord pues sigue aumentando Bueno, la última vez que el Madrid se quedó sin marcar Se jugaba con balón de cuero Y los futbolistas iban todos con botas negras y sin tatús Bueno, o sea, ha sido un poco exagerado Pero bueno, es verdad que sí que hace bastante Y como no podía ser de otra forma Al terminar el partido El capitán se mostraba así de satisfecho Eres magia y hoy negra, ¿eh? Otra vez lo has vuelto a hacer No, no, para nada Al contrario Contento por conseguir el objetivo Que era para pasar la eliminatoria Si no me equivoco Era mi partido 100 en la Champions Y bueno, qué mejor manera de ayudar al equipo con goles Es el momento delicado Donde hemos pasado una primera parte Donde hemos sufrido Pero bueno Hace una semana me mataban Hace un momento era muy bueno Y ahora porque haga los goles No voy a volver a ser un héroe, ¿no? Qué bien amueblada tiene la cabeza este chico Y tiene mérito Porque con los cabezazos que mete Lo lógico es que los muebles Estuviesen así como en un piso de estudiantes ¿No? Después de un terremoto Oye, y en el segundo de los goles de Ramos Aprovecho para hacer una dedicatoria especial Mirando a cámara Haciendo el gesto del teléfono Susana Walsh le preguntaba Para quién iba Y si había copiado la celebración Que hizo Messi la última jornada ¿Eh? ¿Pero cómo se va a copiar Ramos, eh? De Messi, por favor En todo caso será al revés Porque el que se ha puesto tatuajes Y se ha dejado barba es Messi Que hasta se tiñó de rubio Que me acuerdo yo Solo le falta apuntarse A clase de flamenquito Bueno, es verdad No le copia El propio Ramos lo dejó bien claro Luego has hecho el gesto este De llamar a lo Leo Messi No, no, no Yo lo hice antes que Leo, eh Si no tira de archivos De hemeroteca Que yo lo hice en el no-campo Por primera vez Pero quiero saber ¿A quién iba? No, eso es a mi hijo Que después del partido Siempre lo llamo Y seguro que me está bien dicho Después te llamo Le lanzo un beso Y está, ¿no? Bueno, a su hijo Y a alguien más Apellido de Nadal Y que no juega al tenis Y que no es un tío Bueno Que no es tío de uno Que juega al tenis tampoco Ya Bueno, que es una coñita nuestra Quiere decir Luego lo celebramos A ver, pero Luego lo celebramos Pidiendo a un chino En el que está Para chuparse los dedos Piensa si pan chino O pan de gamba Sí, seguro que era Por ese por ti El pan de gamba Sería eso Seguro Y como bien le dice Ramos A Susana Antes de Messi Él ya había hecho Pues el gesto De llamar a su hijo Bueno, y de pedir chino Con Miki Sí, también eso Lo hizo precisamente En el Camp Nou Esta temporada En el gol Que supuso el empate A uno Ahí lo vemos A lo mejor fue ahí Cuando Messi Pilló la idea, ¿no? Me acuerdo Ese día los tallarines Tiene regular, ¿eh? Teníamos que haber pedido El Tres Delicias Que es un clásico Y a Ramos los clásicos Y has visto que le gustan mucho Pues sí, mira Le gustan los clásicos Y le gusta Europa Porque la de ayer No fue la primera exhibición Que le hemos visto En competiciones europeas Ni la primera Ni la segunda Bueno, ni la tercera Han sido tantas Que es que ya perdemos Hasta la cuenta El córner El córner Que lo va a poner Luka Modric Pelota al corazón del área Salta con todo ¡Ramos! 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 ¡Vadimaría con pierna izquierda! ¡GOL! ¡GOL! ¡Benzamos! ¡No me lo creo! ¡GOL! ¡Ramos! ¡No puede ser! Ahí está Luka Modric Cabecía Ramos ¡GOL! 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 ¡Del Real Madrid! Para Luka Modric Va a centrar Karim ¡GOL! Gol, 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 gol. Ramos, 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 Ramos. Sergio Ramos y Europa, uno de los grandes romances de la historia, como Romil Julieta, Cleopatra y Marco Antonio y Kimi Iballe. Y a otro que tampoco se le da nada mal a Europa es Álvaro Morata, que cerró la victoria blanca con este gol. Marcelo con la pelota, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Reina, segunda instancia, gol. De Álvaro Morata, el Juventino. Marcó Morata para certificar el pase a los cuartos de final. En un pase al espacio, Cristiano Ronaldo le gana la espalda a los centrales. Ha enganchado el rechazo de Reina tras el disparo de Ronaldo. Ha enviado el fondo a la portería. Ha salido con hambre y ha devorado el gol. Qué crack moratita. Este es como yo cuando hacía crossfit, que siempre que se quita el chándal, moja. Sí, porque él, porque marca. Y yo, porque estaba siempre empapado en sudor. Crossfit, eh. Y como homenaje a la gran noche a Ramos, qué mejor que volver a ver el videoclip que le dedicamos. Claro, el temazo que lo está petando en los guateques de Miki. Tres de añadido a noventa. Temazo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, lo que está claro es que esta fue la noche de Sergio Ramos y también fue la noche en la que muchos criticaban al Madrid. Sergio Ramos nos metió en cuartos de la Champions. Pero la taberna insiste en que... Ramos esta noche ha salvado primero a Zidane. Ramos ha salvado a Zidane. Y ha salvado a la BBC. Y a la BBC. Hoy el Madrid pudo quedar fuera de la Copa de Europa. El Madrid pudo quedar fuera. Y eso que en la eliminatoria ganaron 2-6. Hoy marcamos goles. A la taberna. O capitán, mi capitán, te diría que. Y el encuentro de ayer fue especial para el Madrid. Porque le permitió pasar a cuartos, pero lo fue más aún para el Nápoles. Ya que la ciudad entera se había volcado con los suyos como si se tratase de una cita histórica. Porque lo era. Les visitaba el equipo que va a ganar dos Champions consecutivas por primera vez en la historia. Bueno, yo no sé si será por eso, pero el caso es que los napolitanos estaban como locos con el partido. La afición que está esperando a que abran esas puertas. Te decía que más o menos media hora hay colas, ya me cuentan, en todas las puertas del estadio. Desde la 1 a menos 20 de la tarde hay gente haciendo cola para entrar en San Paolo. Quieren crear un ambiente complicado para el Real Madrid. Y lo han empezado a hacer desde muy pronto. Hasta los más pequeños comiendo en la puerta del estadio. Nápoles se parará para ver el partido. Las tiendas y los comercios cerrarán. Y las puertas del estadio de San Paolo se abrirán desde 5 horas antes del inicio de un choque que pintan como una batalla. Yo no he vivido nada igual. Partido de Champions son las 3 y 35 minutos de la tarde. Se juega a las 9 menos cuarto. Y este es el aspecto de las gradas del estadio. El fondo, el que está detrás de mí, está ya prácticamente lleno. Bueno, el Madrid es un equipo curtido, hecho. Un equipo campeón que no se va a dejar impresionar por el ambiente que le están preparando en Nápoles. Seis horas antes y ya estaba la gente en el estadio, pero ¿cuántas bolsas de pipas se han tenido que llevar para aguantar todo ese tiempo? Hombre, cuando empiece el partido tienes que tener la lengua como una alpargata. Yo no sé cómo eran capaces de cantar tanto. Lo de entrar antes lo hicieron, Miki, porque en el estadio de San Paolo tienen la costumbre de no respetar los números de los asientos y elegir sitio conforme van llegando. Esto en España no pasa. Aquí, 5 minutos antes, llega el típico abuelo que se sienta en su asiento, sí o sí. Hace levantarse a uno, luego este cabreado va a su asiento, hace levantarse a otro, este a otro, el otro al otro. Bueno, bueno, de hecho, esto pasó ya hace años y fue el día que se inventó la ola, ahí va todo el pie. Bueno, la verdad es que los tifosi, los aficionados italianos, han dado mucho juego esta semana. Porque antes de lo de entrar pronto al estadio y cerrar las tiendas y tal, pues la noticia en Mundo Deportivo era que no dejaban dormir a los del Madrid. Y leíamos, unos 100 tifosi siguen animando al Nápoles en la zona del hotel donde se hospeda el equipo de Cinedine Zidane. Pues oye, si un niño con unas canicas te arvina a la noche, 100 tíos gritando, tiene que ser, es un infierno. Uy, 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 espera, espera, sí, sí, porque hay más, porque según el Mundo no eran 100, eran 1.000. Anda. Sí, sí, ahí lo ves, titulaban más de 1.000 hinchas italianos molestan el sueño de los jugadores. ¿Más de 1.000? Madre mía, eso es peor que tener de vecinos a los más humanados. Bueno, en realidad no era para tantos, no, porque esa misma noche en el chiringuito conectaron en directo con José Luis Sánchez y esto, esto es lo que realmente había. Ahora mismo, como podéis comprobar, apenas quedan 6, 7 y allí detrás, debajo de esa puerta, protegiéndose un poco también del viento que hace, son los únicos que quedan ahora mismo. Se puede decir que quedan más efectivos de seguridad entre policía nacional, policía municipal, agentes de seguridad privada contratados por el Real Madrid que aficionados con ganas de molestar. Vamos, que había cinco personas, si no te extrañe que tres estuviesen sacando la basura y los otros dos pasando al perro. Bueno, sí, pero se ve que la noticia les daba juego y no hubo un informativo que no se hiciese eco de ese tremendo barullo que se formó en las puertas del hotel. A la una de la madrugada estaban así, cantando y saltando. Su objetivo está claro, entorpecer el descanso de los jugadores a altas horas de la madrugada. Quiero que vean lo primero de todo, la que liaron cientos de aficionados del Nápoles ayer a las puertas del hotel de concentración del Real Madrid, vean. Se ha llegado a Nápoles, su equipo se activa en un recibimiento hostil, este centro de tifosi a morea dos dientes del hotel de Real Madrid. Cientos de aficionados, sí. Por eso al deber de gafas lo habéis sacado en todos los planos, que no engañáis. Que por mucho que cerréis el plano y metáis al redactor y a la de producción no parece que haya cientos. Bueno, ni cientos ni muchísimos menos, porque fíjate, hemos congelado el plano en el que se ve más barullo de todos. Y si te fijas, pues hay 20 personas. Bueno, 23 o 24 si alguno es muy bajito, que lo mismo estaba Maradona por ahí y no se le ve. Claro, puede ser, puede ser. Y esto es lo que yo llamo el truco del bar pequeño. Celebro mis cumples en bares enanos para que se llene y parezca que tengo muchos amigos. El mundo se está sumando a la masia de los vikingos. Y ganar a otros 10. Y otra buena noticia que nos ha dejado el día es la victoria de esta tarde de los chicos del Juvenilat, entrenados por Guti, contra una de las canteras más potentes del mundo, el Ajax de Ámsterdam. Los Gutitos, qué grandes son. ¿Te has dado cuenta de que desde que les puse el mote no hacen más que ganar esta gente? Claro, claro, sí, sí, seguro que es mérito tuyo, Miki, claro. No ha tenido nada que ver ni Guti ni los chavales. No, ellos no. Bueno, su granito de arena también han puesto ellos, ¿eh? El mérito es de todos, que somos un equipo. Bueno, el caso es que tu equipo ha ganado 2-1 y se ha clasificado para la Final Four de la Youth League, la Champions de los Juveniles. A Maga, a Rafa Kimi, puede poner el centro, hace con pierna izquierda, cuidado al control, el remate, ¡gol! ¡Gol! De Dani Gómez para el Real Madrid, es el primero del partido. La oportunidad es de los 11 metros, y es para el conjunto blanco, viene el remate, ¡gol! ¡Gol! De Alex Martín, gol del Gran Canario, anota el Real Madrid. ¿Qué futuro tenemos? Ha sido a gusto, ¿no? Como aquí, ¿eh? En el programa. A ver qué hacéis el día que me retire yo. Porque me pierde la pasta y pienso estar currando hasta los 90, que si no... Ah, que no tienes un equipo de miquitos para entrenarlos tú y que jueguen y... ¡Eh! ¡Qué buena idea! Oye, si parece que se me ha ocurrido a mí y todo. Mira, mañana mismo abro la academia. Bueno, mejor el lunes, que mañana es juernes y los juernes se salen. Mira, primera elección para los miquitos. Todas las cosas empiezan los lunes por la tarde. Pues mira, justamente el lunes os pedimos que nos mandaseis dibujos madridistas hechos por los pequeños de la casa. Y estos son los que más nos han gustado. Vamos a ver, por ejemplo, el que nos enviaba Luis Gala, que nos mandaba una camiseta y unas zapatillas con dibujos rememorándola. Encima, este de la pequeña Aroa, que dibuja la manita que le marcó Ronaldo al Granada. Y este también dedicado a Cristiano. Bueno, o eso creemos, ¿no? Por Dios, ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso? Y además, que por la foto de Twitter no es un niño el que lo ha dibujado eso, ¿eh? Oh, ya ha conseguido lo imposible. Sacar a Cristiano feo. Anda. ¿Y ese cuello que le ha puesto de cantador flamenco? Pues espérate, porque si no te ha gustado mucho ese Cristiano, mira a este otro. A ver. ¡Ahí va ahí! ¡Anda! Toma, Jiroma Pastillas de Goma, pero ¿qué diablos es eso? Es como si Cristiano saliese en bola de dragón. Y otra vez con el cuello ese de toro. ¡Qué maniales ha dado! Esta gente le regaló un collar al bicho y se lo ha comprado un metro. Y lo que os pedimos hoy es que nos digáis qué nuevo periodista queréis que parodie Miki para que sea, pues, uno más como Mr. Choff, como Miki Indini o como mi querido Miki Estrada. Lo que sé. También mi querido Manolete, por ejemplo. Brotons, David Sánchez, no sé, Juan Carlos Rivero cuando le da el pelotazo. No, no, no. Yo prefiero a Brotons, que si queréis lo mito ahora mismo, ¿eh? A ver. Tráeme una almohada. Ya verás, ya verás cómo lo bordo. Bueno, quien dice imitación dice parodia, claro. Pues eso, que el periodista que vosotros queráis, pues ya está. Y para cualquier sugerencia, ya sabéis que podéis seguirnos en Twitter, en arroba90minutiRMTV. Y ya sabéis que cuando lleguemos a los 25.000, sortearemos una taza del programa firmada por Miki. ¡Ay! ¡A boli! Bueno, está la gente como loca con tu taza, madre mía. Desde que lo dijiste, hemos subido por lo menos 12 o 13 en el cacharro este. Vamos, que podríamos regalar un dibujo de Cristiano de los que han mandado, que seguro que sube más. No me ofendes, Miki Nadal. Y como muchos aficionados italianos se dedicaron a dar la lata a los madridistas antes del partido, John ya ha querido vengarse y devolvérsela después de haberles eliminado. El Madrid ya está en cuartos de la Champions tras eliminar al Nápoles. Y como los aficionados italianos se pusieron pesaditos, hoy se la voy a dar yo a ellos con temas como bubucela. Cosas de... Pero sonando bien, ¿sabes? Porque voy a afinar la bubucela. Ahora vengo. Tú, italiano, de Soria. Soriano. Vale, no sirve. No terminamos de encontrar italianos para darles un poquito la chapa. Vamos a seguir buscando... ¡Para, para, 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 para! Para, 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 camarógrafo de mi corazón. ¿Es esto la bandera italiana? Sí, aquí hay italianos, seguro. Vamos a darle la chapa muchísimo. Poca cara de festejo tenéis hoy, ¿no? Sí, porque no es una buena partida ayer. Ay, tristeza, tono, tono bajo. ¿Viste también lo de la... cuando llegó el Real Madrid? El ruido que armasteis, ¿verdad? No lo vais a volver a hacer lo del ruido, ¿verdad? No, no, la próxima es todo calladito, sí, nada. Porque aquí en el bar os gusta trabajar en silencio, ¿verdad? Claro, claro. Un español aquí, que venga aquí a molestar, porque vosotros... Esto no sienta bien. No, 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 absolutamente no. ¿Cómo lo estás pasando? Bueno, mal, pero al final lo importante no es ganar, sino participar. Hoy el plato fuerte es la pizza, la cuatro di rotis. Frutti mari, frutti mari. Frutti mari, ¿no? No quiero molestaros más. Vale, y que no pasa nada, no volváis a hacer lo del ruido, ¿eh? Seguimos buscando italianos, no hay muchos y no tienen muchas ganas de hablar. Hola, ¿italiano? No, ahora no. Ahora no. Es italiano, pero ahora justo no. A lo mejor luego sí. Pulso muy alto, ¿verdad? Después de la derrota. ¿Nápoles? Sí, soy del Nápoles. Nosotros estamos felices porque habíamos jugado una buena primera parte. ¿Con quién vas ahora? ¿Quién quieres que gane la Champions? El Madrid, ¿no? Ya que se ha ganado a vosotros. Sí, el Madrid ahora. ¿Viva Sergio Ramos? No, viva Sergio Ramos, no. No se puede. Casi. ¿Italianos? Italianos. Nápoles, Nápoles. Nadie. Sergio Ramos, incredible person. Diga lo que digas. Pirri, 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 pirri. Guap. Al Madrid. Al Madrid. Al Madrid. Al Madrid. Al Madrid. Al Madrid. Estamos convirtiendo italianos en madridistas. Al Madrid. Al Madrid. Al Madrid. Al Madrid. Al Madrid. Al Madrid, hermanos, me voy a cosas. Y vamos ahora con un hombre que piensa que para pasar a cuartos hay que aprobar tercero. Y aún así es nuestro media punta. Él es Nacho Gómez Hermosura. Buenas noches, Mariano. ¿Qué tal, Nacho? Buenas noches, Miquel. Hoy os traigo una sección que bien podría ser como defender a Sergio Ramos. Porque da dolor de cabeza. A ver, no, no, no. Te lo digo porque alguno no va a saber por dónde le viene. Ahí va, ahí va. Y es que Ramos es el protagonista absoluto de los titulares de hoy. Marca en su portada. Lo llama... Il Capo. Anda, claro. Qué bien traído. El padrino metía miedo con cabezas de caballo. Y Ramos tiene caballos y mete miedo con la cabeza. Los medios españoles son unánimes al destacar hoy al Capitán Blanco. Con titulares como Bendito Ramos en As o este otro cabeza nuclear en el mundo. O Sergio Ramos no tiene techo en el país. Pero también la prensa italiana se rinde al de camas. La gacheta del Sport titula al Nápoles le duele la cabeza. Junto a la foto del primer gol. Mientras que el corriere del Sport también tira de juego de palabras con este en Nápoles con la cabeza alta. Pero si es que es el más grande. ¿Cómo no te vas a rendir ante Ramos? Mira, en su caso sí estaría bien decir que tiran más dos testas que dos carrestas. Bueno, y eso que hace solo una semana podíamos escuchar todo tipo de críticas hacia Sergio Ramos en todos los rincones de la prensa deportiva. Como por ejemplo, con Ramos en esta liga el Madrid ha recibido en 1420 minutos, ¿cuándo Ramos? 21 goles. Sin Ramos en 740 minutos, 4 goles. Cuando se ha puesto las manos en la cara y se ha escondido ahí abajo, es que ha hecho la parada. Es parada. Recuerdo que este año Ramos ya ha cometido cuatro penaltis con el Madrid. Hay que venderlo. Pero no estaría mal Manolo venderlo. Ahí va la pelota. Y luego hay jugadores que están en un bajo estado de forma. Hoy queda muy tocado Bale por la autoexpulsión. Ramos creo que está muy mal en defensa. Un penalti que pitan a Ramos, que se tira como si fuera Keylor Navas. Sergio Ramos llegó a pedir que un árbitro no los pitara más. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue eso? Pues después de una derrota creo que en un Barça-Madrid, 3-4. Decía esta temporada yo, decía esta temporada. Porque digo que llegó a decir que un día lo mayonco no los pitara más. Eso fue que era el micro, ¿no? Ahora entiendo por qué a Ramos le dicen el de camas. Porque si le criticas te tumba y te tienes que quedar tapadito. Bueno, tampoco te creas. Ya sabes cómo es la prensa deportiva. Donde ayer dije, digo, pues hoy digo, Diego. Y aquí todos están contentos. Anoche, por supuesto, todos se subieron al carrito de las alabanzas. Jorge, ¿qué te ha parecido el partido? Imposible analizarlo sin el nombre propio de Sergio Ramos. O capitán, mi capitán, que diría aquel. El calificativo de el emperador. Tiene un efecto demoledor en el partido. Nunca he visto a nadie marcar tantos coles de cornes. Y Sergio pone en órbita al equipo. Tiene muchos huevos, ¿no? Es indefendible. La leyenda de los jugadores se va construyendo en este tipo de partidos. La cabeza de Sergio Ramos debería tener un molde de bronce en el Museo del Bernabéu. Últimamente es un escándalo. ¿Y lo habéis dicho en el vestuario? Que nada, que es una máquina. Me cuesta encontrar un caso de un central que sea tan determinante en la portería contrario. Es el número uno. Yo no he visto un central con tantas condiciones en mi vida. Sergio Ramos, eres el rey. Eres el rey. ¡El rey! ¡El amo! ¿Cómo será de bueno que hasta seguro a la hija de Alessandro le alaban? Y estoy de acuerdo en lo de que hay que hacerle una estatua. Y si no saben cómo hacerlo, que le pregunten nada a Alessandro, que lo hacía muy bien así. El caso es que a pesar de la exhibición del central y de que el Madrid pasó la eliminatoria con un global a favor de 6-2, pues en la prensa, es que en la prensa no escuchamos más que críticas. Yo creo que Ramos esta noche ha salvado primero a Zidane, que una vez más ha estado inmóvil y ha salvado a la BBC. No le duraba el balón al Real Madrid más de 10 segundos. La propuesta del entrenador Zidane, a mí me parece una propuesta lamentable. Yo creo que Zidane ha sido todo lo políticamente correcto que ha podido, porque él sabe que no ha tenido ninguna incidencia en la victoria de su equipo, ninguna. Intolerable alineación en Copa de Europa, en Champions, de Zidane esta noche. Intolerable. La participación de Zidane en la victoria de Madrid de hoy es cero. Hoy en el Madrid pudo quedar fuera de la Copa de Europa en la primera parte. La BBC ha fracasado. La obligación de que aparezcan inevitablemente Bale, Benzema y Cristiano, anunciada por Zidane, además lo dijo claramente, serán titulares, es muy mala noticia para el Madrid. ¿Habéis visto? Al Madrid le pasa lo contrario que al Atleti. A pesar de los palos, gana. Pues precisamente de palos hablaba ayer Manu Carreño, pero de futbolín. Atentos a la comparación del periodista. Y hombre, a Zidane le está viniendo bien también Ramos, ¿eh? A Zidane también le está viniendo bien. Porque hoy no se habla ni la mitad de lo que se hablaría de Zidane si no es por Ramos. No, es que no tiene una flor, tiene un ramo de flores. Bueno, bueno, tiene un ramo de Ramos, un ramo de flores. Cada vez el Madrid de Zidane me parece más un futbolín. Un palo con cuatro tíos atrás, unos cuantos metros por delante hay otro palo con tres tíos en el mediocampo y otros cuantos metros más adelante hay otro palo con otros tres tíos. Cuatro, tres, tres. Y que Dios nos ayude. No hay una variante táctica, no hay un planteamiento, da igual que sea Las Palmas, que sea el Nápoles, da igual. No se nota la mano de Zidane. Claro, claro. El Madrid es un futbolín. Como Zidane hacía la ruleta y Cristiano es de Madeira. Pues a ver si es verdad y acaban pasando todos por debajo. Oye Nacho, pero, venga, vale ya de críticas, ¿no? ¿Cuándo me vas a poner los vídeos de la gente felicitando al Madrid por haber pasado a cuartos, no? Los tres María. Ah, venga. Los tres María. Yo no tengo ningún vídeo de nadie felicitando a nadie, ¿eh? Yo no. Pues será porque no hubo mucho lo mismo, ¿eh? Sí, sí. Porque de hecho, nada más terminar, pues lejos de felicitar a los protagonistas, mira qué preguntas les lanzaban los periodistas. Se habla mucho de que cuando el equipo juega con tres arriba, el equipo se parte mucho más que cuando se juega 4-4-2. ¿Cuál es tu opinión? Vio peligrar la eliminatoria cuando el Nápoles se pone por delante y perdona en la primera parte. ¿Llegasteis a ver la eliminatoria peligrar en la primera parte viendo cómo había salido el Nápoles? La primera parte es preocupante. ¿Por qué el Madrid no acaba de jugar bien? Ramos ha arreglado un buen lío. La primera parte ha sido tremenda, ¿no? La primera parte, Sergio, se han visto así gestos de los defensas, un poco nos recordaban al pasado. El equipo estaba un tanto partido y no sé si faltaba un poquito de solidaridad. ¿Por qué ha costado dar tres pases seguidos? A cuartos, pero no sé cómo tiene ese cuerpo, porque la primera parte ha sido terrible. Madre mía, menos mal que ganaron, llegan a perder y los esperan ahí en zona mixta con la zapatilla para azotarles. Chavalote, ¿a ti te gusta más la tortilla de patatas con o sin cebolla? A la Madrid. Bueno, y vamos ahora con la sección de los gurús, porque antes de que comenzara el partido, en la taberna culé, había quien vaticinaba la eliminación del Madrid. Yo creo que era más un deseo que un vaticinio, como el caso de Raúl Varela, que decía esto en el Club de la Millanit. Bueno, me apunto esta palabra, ¿eh? Fracasazo, porque... Tengo que buscarte la palabra en italiano, ¿no? Aprendimos aquello de biscotto y demás. Ahora tenemos que buscar cómo se dice fracasazo o gran fracaso o enorme fracaso para el Real Madrid, si es que es capaz de perder 3-0 mañana en San Paolo. Ya te lo digo yo, Raúl, fracasazo. En italiano se dice Sergini Ramos. Víctor Lozano, por su parte, también expresaba en Twitter su deseo de que el Real Madrid cayera eliminado en Nápoles, por encima incluso de su deseo de que el Barcelona remontase. Atentos. Decía culés, con el 4-0 dejemos de tonterías. Firmamos no remontar contra el PSG y, a cambio, el Madrid cae eliminado hoy ante el Nápoles. Yo firmo. Madre mía, se puede ser más loser. ¿Cómo puedes preferir que pierdas tu rival antes de que gane tu equipo? Mira, al que no se le puede reprochar el optimismo es a David Sánchez, que antes de que se jugara el partido en Nápoles, publicaba el siguiente tuit. Pregunta para barcelonistas. ¿Qué rival preferís en cuartos de final de Champions? Y da las opciones Nápoles, luego Bayern de Múnich, Sevilla o Atlético de Madrid. Bueno, pues nada, David Sánchez, y si prefieres al Nápoles en cuartos, lo puedes jugar en el FIFA, porque ahora mismo el Nápoles está como tus predicciones, fallando en Champions. Bueno, el que no podía faltar a este aluvión de Bilis contra el Madrid antes del partido de Nápoles es Lluís Mascaró. El director adjunto de Sport decía lo siguiente en su Twitter. Por si luego no me acuerdo, Forza Napoli. Ya, por si luego no me acuerdo, dice, Mascaró tiene un trauma tan grande con el Madrid que cada vez que va a la feria prefiere hacer noche en la Casa del Terror antes que montarse en el barco vikingo. Pues sí que se le ve traumado, sí, porque el Nápoles no es el único equipo de los que se ha enfrentado al Madrid que ha animado como un auténtico hincha. En el artículo que escribía el año pasado cuando el Barcelona ya estaba eliminado de la Champions, podíamos leer lo siguiente. Ahora somos del Bayern y del Manchester City, dos de los rivales que le podían impedir ganar la undécima al Madrid. Está claro que este señor es de cualquier equipo que juegue contra nosotros. Le das a elegir entre animar al Madrid y a un equipo formado por Drácula, Frankenstein y la niña del exorcista, y prefieres estos últimos. Bueno, aunque también es normal, como buen culé solo le importa la posesión y echar bilis. Y la niña del exorcista te asegura las dos cosas. Así es, correctísimo. Aquí tenemos unos cuantos artículos que demuestran que lo que no le importe que le tachen de chaquetero con tal de ir con el rival del Madrid viene de lejos. Este artículo de 2013 lo tituló con el sutil Hoy todos somos el Manchester. Y ya en 2016 escribió Forza Cholo, los culés confiamos por un día en ti. Madre mía más caro. Pero más caro no es el único que se empeña en meter cizaña cada día al Real Madrid. El periodista Diego Torres, por ejemplo, utiliza Twitter para restarle méritos y criticar al conjunto blanco. Haga lo que haga. Y eso le cuesta caer en contradicciones como estas. En el caso del balón parado, por ejemplo, alababa así a Simeone. Sobre el que decía, Simeone sabe mucho de jugadas ensayadas. Sin embargo, cuando se refiere al juego a balón parado del Madrid de anoche, afirma. El Madrid solo fue superior al Nápoles en aquellos aspectos del juego que no se pueden entrenar. A ver, una de dos. O viene a decir que si el Atleti marca de jugada ensayada es mérito de Simeone y si lo marca el Madrid es mérito de la casualidad. O con lo de que fueron superiores en aspectos que no se pueden ensayar, se refiere a que los del Madrid somos mucho más guapos. Y eso, bueno, en eso tendría razón. Que lo de tener esta carita no se puede entrenar. Bueno, pues Miki, yo creo que ninguna de las dos cosas. Más bien parece que lo único que quiere es criticar al Madrid aunque se contradiga a sí mismo. Mira lo que decía en este otro tuit, por ejemplo. Al Madrid le vendría bien explotar las faltas alrededor del área del Villarreal. Tiene algunos de los mejores especialistas del mundo. A ver, entonces por un lado no se puede entrenar, pero por otro el Madrid tiene que explotar el balón parado. Ok, Zidane, toma nota. Ya tengo claro lo que quiere Diego Torres que hagas al respecto. Hinchar el balón fuerte, fuerte, fuerte hasta que explote. De nada. Y otro que se apuntaba al carro de cuestionar el trabajo de Zidane es José Vicente Ernaez que decía en marca lo siguiente el domingo. ¿Qué viene el Real Madrid sin la BBC? En donde remataba afirmando sobre Zidane que si el Nápoles pone a la BBC habrá que echarlo. Claro, claro. Si Zidane ponía a la mejor delantera del mundo tenían que echarle, sí, sí. Todo muy lógico. Y si jugaba con portero pues también hay que echarle por Amarrategui. Y mira, ya si salía con once al campo pues le dábamos con un periódico enrollado en el hocico para que no lo volviera a hacer el tío Busón, hombre. José Vic, solo te voy a decir una cosa. Uno a tres. Toca otra canción, por favor. Sí, por mí, sí. Para jugar la pelota. Yo necesito Osadía, alegría Osadía, alegría Para jugar la pelota. Yo necesito Estar con los pases Oye, este canta peor que yo, ¿eh? Antes del partido de anoche es curioso como desde la prensa barcelonista, a pesar de la ventaja que tenía el Real Madrid gracias al partido de ida contra el Nápoles, pues se empeñaban en pronosticar que el equipo blanco iba a perder. ¿Alguien cree que el Nápoles va a eliminar al Real Madrid de la Champions? Sí, yo. ¿Emilio? Yo no sé si va a pasar el Madrid o no, pero lo que estoy seguro es que va a sufrir mucho. Después de una racha tan larga de marcando, algún día vas a dejar de marcar. Lo normal es que pase el Madrid. Ahora bien, es un partido de go-got. Imagínate el escenario, estos meten uno mañana, se salta al campo, la afición se vuelve loca y te meten en el canguelo un poco, pero... El Nápoles va a saber que ya tiene la mitad del trabajo hecho y al Madrid ya un poco aturdido. Y dos, el Madrid va a verse en el borde del precipicio. O sea, yo no quiero ser pesimista ni nada para los aficionados del Madrid. Si es que es normal que sean pesimistas. Llevan un 3-1 a favor, llevaban 46 partidos seguidos marcando, 11 partidos seguidos invictos en Champions, pero eran pesimistas, eran realistas. Yo no sé ni por qué el Madrid se presentó, sinceramente. Bueno, en algún caso puede ser miedo, en otros puede ser crítica sin más, y en otros simplemente imaginación, porque mira la teoría que tenía Mr. Chip. No puede venir hasta bien al Madrid que le metan el segundo. No, te lo digo porque si se lo meten en el 80 estás muerto. Si te lo meten ahora, el Nápoles se va a echar un poquito atrás y ahí el Madrid recupera un poco el control del partido. Pero es que vamos. ¿Que le venía mejor al Madrid que le metieran un gol? Claro, claro, le venía mejor al Barça para que cayeran eliminados. Bueno, yo, mira, Nacho, como no entiendo muy bien esta afirmación, vamos a contar con nuestro experto en datos. Buenos, buenas noches, Mr. Chop. Buenas noches, yo soy Mr. Chop, comprobado. Bueno, nos puede, bienvenido, nos puede explicar por qué le venía bien al Madrid que le metieran goles. Pues muy fácil, yo voy a boli, apunta que voy. Pues porque el 100% de las personas que dicen eso tenían 40 euritos metidos a que el Madrid le metían dos goles, ¿eh? 40 audazos que perdí yo ayer, comprobado. Eh, ya, ya, bueno, pero es que eso no parece una observación muy futbolística. Pero ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Apunta que voy, coge el boli otra vez. Con esos 40 euros les iba a comprar un videojuego al 100% de mis hijos para que este fin de, pues me dieran el 50% menos por saco. Ahora ya me van a dar la turra todo el fin de semana, comprobado. Bueno, pues como siempre, muchas gracias, Mr. Chop. No, no, muchas gracias, pero... Concreate, ¿cuántas gracias? ¿Un 80% o así o qué? Sí, sí, justo eso. Pues me parece poco, ¿eh? Así que adiós. Adiós. Pero en la prensa no solo criticaban al Madrid antes y después del partido. Una vez ya clasificados para cuartos, también. Atentos a lo que decía Maldini en la COPE. A pesar de que el Madrid ha pasado y ha ganado 1-3, Zidane queda tocado de este partido. Yo estoy convencido de que queda bastante tocado de este partido. Imagina lo que hubiera sido si no hubiera remontado. En el Madrid siempre está tocado el entrenador. Es que queda tocado habiendo ganado 1-3. Yo estoy convencido de que Zidane, en el fondo, tiene cierta frustración de decir, A ver, yo soy entrenador de Madrid, tengo estos tres tíos tan buenos que son de los jóvenes y no soy capaz de gobernarlos porque no soy capaz de hacer que estos tíos me garanticen el triunfo. A mí me da esa sensación de que él es un poco preso de lo que tiene arriba pero no lo gobierna. No es capaz de convertir eso de arriba en lo mejor para el equipo. Estoy convencido de que Zidane, que le hemos visto muy seco después de ganar un partido muy importante, en el fondo está un poco decepcionado con la BBC. El Madrid gana 3-1, se clasifica para cuartos y aún así dice esto que tiene que hacer Zidane para que no le critique Maldini. Ayudarle a hacer una mudanza. Yo creo que ni por esas diría, mira el tío este que me ha dejado el salón todo lleno cajas. Y si para ensombrecer la victoria del Madrid, Maldini optaba por criticar a Zidane, otros preferían utilizar la táctica de hacer de menos al Nápoles. Mira lo que decía José Manuel Monge esta mañana en Radio Marca. A ver. Ayer yo vi un partido de Copa, de Copa, de Copa del Rey, en el que había un equipo que tenía muchas ganas, muy meritorio, que era el Nápoles, que por cierto, habéis vendido un motocicletón elegante con el Nápoles. Yo ayer vi un Real Madrid que jugó partido de Copa contra un segunda B. Que parecía un partido de Copa y el Nápoles un equipo de segunda B. Esto ya, bueno, criticar por criticar. Pero está claro que para José Manuel Monge el Madrid no es santo de su devoción. ¿Y eso qué es Monge? Pues José Manuel Monge no es el único que duda de la categoría del Nápoles. Mira lo que escribía Julián Ruiz en su artículo del diario El Mundo titulado El Madrid es solo Ramos, en el que afirma el Nápoles es peor que el Eibar, bastante peor. Y a lo que añade este sorprendente Zidane, me ha demostrado sobradamente partido a partido importante que no tiene ni idea. El Nápoles es bastante peor que el Eibar, Zidane no tiene ni idea. Eso sí que es periodismo, solo le ha faltado cerrar el artículo diciendo un bote, dos botes, madridista que no vote. Y cierran la lista de los periodistas críticos, los que directamente ya desprestigian todo. Como es el caso de Roberto Gómez, que ahora resulta que es ramista hasta la médula. El Real Madrid sin Sergio Ramos sería un equipo vulgar, normal, sin espíritu. Habría desaparecido casi. Es el que ha metido toda la semana toda la presión a los jugadores, el que ha reunido a los compañeros, el que les ha dicho lo que ha tenido que hacer. De verdad estamos ante un jugador decisivo y además una leyenda. Para mí es un jugador de leyenda. Bobi, que uno sea muy bueno, incluso una leyenda, como tú dices, no significa que los que le rodean sean unos mediocres. Bueno, siempre hay excepciones. Pero vamos, que tú eres un oportunista. Bueno, otro que opinó sobre el Real Madrid fue Moisés Llorez. Mira, este es nuevo. En el programa Tú dirás, de Raku. Y al final, al que le pese, pues tuvo que reconocer la realidad. No jugaré, defensa malament, té problemas amb la BBC, que si Isco vol marchar, que si l'altre vol venir, pues están en cuarta final de la Champions. Es la serie de bicicleta. Es que el Madrid es como Ramón García en Nochevieja, que nunca falla en los cuartos. Y claro, después dará la campanada y caen las copas. Qué bien todo. Bueno, pues vamos con la siguiente jugada. Minuto 40. Vamos a verla. Vamos a verla. ¿Y ahí? Sí, en ese. Ahí. No le toca, ¿eh? No le toca. Ah, bueno, pero... No le toca. Vemos la repetición que por centímetros no le toca. Es que no le toca, en absoluto. ¿Debía haber sido expulsado por esa acción o tarjeta amarilla al menos? Tarjeta amarilla. Pues nada, amigos, yo me voy ya porque me he dejado una partida de OCA a medias, ¿eh? Y además, últimamente lo estoy petando, ¿eh? Que ayer me gané a mí mismo tres veces. No paraba de caer en el puente y, claro, toda la noche tirando porque me llevaba a la corriente, ¿eh? Vaya, Nacho, tú siempre viviendo la vida a tope. A tope, así soy yo. Nosotros ahora nos vamos a repasar los mejores momentos de la programación de otros canales en nuestro visto en televisión. Pero antes, un fuerte aplauso para Nacho Gómez Hermosura. Muy buenas, bienvenidos a mi nuevo programa, El Bichazo, con Jesús Gallego. Buenas, Manolo. Bueno, hay que decir que este es un programa que no tiene nada que ver con el antiguo de los Manolos, ¿eh? Claro que sí, Manolo. Usted es un fullero, un cantamallero. Yo hace meses que me separé de Carreño y, mira, me siguen poniendo a su lado. Soy gallego. Y yo más gallego. Y eso, de verdad, no ha quedado bien, ¿eh? Bueno, terminamos el Bichazo con unas imágenes curiosas. Pues sí, las imágenes del nuevo tatuaje de moda. Qué ilusión, solo llevamos una semana y ya te has tatuado mi nombre. Te he elegido a ti porque es que así solo tenía que cambiar las consonantes del tatuaje. que tenía antes. ¿Os ha quedado claro, no? Pues es verdad, ¿eh? Lo dejamos aquí hasta la semana que viene. ¡Ay, mi madre, el bichazo! ¿Me llamo, me llamo? ¿Dónde vamos ahí? ¿Me llamo, me llamo? Cristina Cumero, titular, ¿cómo estás? Hola. Buenas noches. Muy buenas noches. No, 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 cuidado, 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 cuidado. Cristina, ¿eh? No empecemos por ahí. Deseándole buenas noches a la gente, ¿eh? No, pero si solo he dicho buenas noches. No, 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 buena noche. Ya, ya. No, no, no me interesa el show que quieres montar, ¿eh? Insinuando que yo, de verdad, no quiero que la gente pase una buena noche. O sea, es que ahora me aburro. Hasta ahí no hay que llegar. Eso es exagerar la situación. Si te aburro, me voy. No, 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 no te vas. No, 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 tú te quedas aquí. Porque además, fíjate, que soy tan generoso que permito que estés aquí. ¿En Fedora? Aunque sea para defender al barco. Si te aburro, me voy. ¡Ya está! ¿Dónde van? Quédense aquí. ¿Lo pillas, plumilla? Marco es con O. O. Cristalería Chamberí. O mejor.